Muy buenas a todos chavales, aquí está Sizo en este nuevo live de Battlefield 3, tíos Vamos a ver que tenemos por aquí, estamos en asalto, pico de dama van Vamos a empezar, voy con la clase de ingeniero otra vez Míralos, míralos, míralos a esos Y lo cargo yo, no se lo cargo a mi compañero, bueno Una ayudita no está mal Tío, trabajo en equipo Vamos ya Casi le doy, casi le mato Vamos a ver, colega, ¿por qué no sales de ahí, tío? Bueno, no salgas, que me da igual, ¿sabes? Bueno, da igual, me matan, me da igual Este mapa para mí es muy guapo, tío Y me vuelven a matar, co O sea, me vuelven a reanimar, el puto más rico El puto más rico, el puto más rico A la vida de este colega, co Se lo cargo a mi compi Yo se lo gasto en munición Me mata un RPG, tío No me reaniman, ¿para qué reanimar ahora? ¿Para qué reanimar? Ahora que ya habéis plantado ¿Para qué hacerlo? Eh, pero no exponga esto en la casa, tío Exponga esto de la... Mira, el primero que cae Mira, recargo Vale Vamos a intentar movernos Mira Vamos, vamos, vamos Vamos, que aquí está el otro Aquí tendría que haber uno Bueno, da igual Me voy a poner en esta casa arriba Para defender A ver si me dejan Vale, está vacía Me pongo aquí a defender Ahí arriba hay uno Vale, ayuda Vamos a sumar aquí Cuidado con el... Con el... A ver Bueno, me movería Que me aburro, tío Estar ahí sedeando Como un cabrón Esto que aquí había uno Podería que había uno, eh Pero bueno Ah, no Mira lo que está ahí Se han cargado O no se han cargado Sí, sí Ah, que estaba aquí arriba y todo Hija de maña Qué campero Ay, ay, ay Puto Eli, tío Puto Eli A ver si puedo... Igual No, no, ya se hostia el solito Ya se hostia el solito Ah, mierda Era mucho más pero eso, eh Pero ahora sí Ahora sí Ahora sí Toma Vamos Ole, tío La equi favorita es con el soya, eh Qué bueno, tío Cómo ha molado Perdón, palatos Pero jodo Cómo ha molado Igual la segunda vez que me sale Todo lo que llevo jugando ya Bueno, ahora se ve un poco lagueado Lo siento mucho Voy a cambiar de... El fraps, tío Ya no me mola demasiado para grabar Pero bueno Ya se verá A ver cómo lo hago Igual es que tengo que bajar a una movida para la gráfica Cambiarme directamente a la gráfica Igual me he cambiado de gráfica para finalidades A ver, colega, ¿por dónde vamos? Se va a subir por aquí Sí que se va por aquí Sí que se va por aquí, tío Míralo cómo se va por aquí, colega Una granada por ahí Joder, machi, me dan O sea, me habré ya... Me he dado fijo con mi puta carna Pero fijo Me he dado fijo con mi puta Joder Me voy a nadar, go... Me matan... Eh... Que... Que se vao con el... Que se vao, que se vao Mira, yo me bajo aquí, tío Uno... Dos... Tres... Grampatos, eh, chicos Lo siento mucho Vale, ya se están metiendo por aquí Vale, están por abajo No va a tirar por aquí No me deja... No me deja tirarme, tío Y... Se lleva mi chapa Madre mía Madre mía Pero bueno, soy el primero de mi patrulla El cuarto... De nuestro equipo Not bad Not bad Not bad Y este pavo que hacía ahí, tío Es apoyo No te puedes poner tan lejos Nos queda solo... Un... Vcom Creo que sí se llamaba Vcom Creo, no lo sé No estoy muy seguro ahora Creo que aquí hay uno Granada Por si acaso Dime que sí Dime que... No, no había ninguno Vamos a ver Por aquí vienen ahora Vamos a ver Ten cuidado Ten mucho cuidado Vale Yo voy a entrar Me... Me mata con un RPG A ver si suerte Me reanima a alguien Cosa que dudo Vale Me reanima Y todo Y me vuelven a matar O sea No me mola, tío Esto, eh No me mola 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 No, granada Esto, ahí Tírala ahí, tío La granada Pero es que están todos Este equipo ahí O qué Están ahí todos Bueno, da igual Oye Me voy a quejar Porque estamos ganando Me voy a quejar Encima tampoco estoy jugando tan mal Me lo estoy pasando bien O sea que tampoco A ver Bueno Me quedan 10 minutitos Me quedan 10 minutitos Que he quedado con los colegas Peles por la bici Por ahí Party hard Party hard por la bici Aquí caña Bueno Y ahora chicos Vamos a los pros Habrá que saltar 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 al vacío Sí Vale Igual no Porque me ha pillado el Little Bird Vamos, vamos Me pillo el Little Bird Me pillo el Little Bird A ver A ver Fue el ataque Aquí hay uno Toma Ni te la he oído Campeón Ay, casi Casi me fallo Bueno Bueno, pues nada Ahora vamos a ver Cómo bajamos En picado Uy, vale Me han dado Oh, Dios Me han dado, tío Bueno, no da igual Pero no estoy aquí arriba Ya algo salgo Atención Enemigo con ametrallador En vuestra zona Avanzando Precaución Vamos a ver No hay nadie Un poco voy por ahí Nadie No veo a nadie, tío Vale Me están poniendo aquí ya Vale Voy a bajar, tío Tengo ganas de que mejoran la vida Perdona, tío Pero no estoy sequeando Estoy despendiendo Vale, ya hay otro Van a venir ahora Me voy a cargar Ah, le he dado a uno Le he dado a uno Pero no me lo he cargado Me puede cargar ahora Pues igual Porque voy a ir a lo pro O sea, salta Ah, pues no Pues ya no está No me da igual Vamos a probar, chicos Vamos Rompete Rompete ¿Qué está? ¿No me dejas pasar o qué? Vamos 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 Vale, muy bien Equipo muy bien Así me gusta Correga Vale Lo podré hacer otra vez Lo podré hacer otra vez Ay, casi Casi, casi ¿Qué más han cagado? ¿Qué? Se han cagado Se han cagado Hola, que no muere, tío Venga Ay, que me esperabas ¿O qué está mal? Anda, venga A casa Ay, madre mía A ver 11-5 Bueno, no está mal No es lo mejor que he hecho Pero bueno No está mal No está mal Tampoco he gastado Agarra munición No me queda Creo que Aquí debería A ver No, no hay No la han puesto arriba Bueno, vamos a hacer la cosa Subamos por aquí Venga, vamos A ver Vale, vamos Vale, aquí abajo hay uno Vale, vale Porque nos vamos a sacar A nuestras vallas Yo no iría por ahí Yo iría por el otro lado Pues tampoco estoy seguro Genial, genial, genial Vamos, muyallos Vámonos 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 A ver Vámonos Vámonos Vale, son y 12 Las 12 y 12 de la mañana Deja que me da el coche Lo tenía por un partido importante Porque el me la ves No, 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 no Joder Vamos, médico Anímame O sea, hay alguno cerca Me empoderé animado Fijimos ahí Cabrón Nos está haciendo bien Ahí Nos está pillado por la posición Pero bueno Vamos con este champion Pero no hay que te imponerse ahí Tío ¿Qué cojones? Vente, colega Mira Uno Está ahí Perfectamente No me lo cargo, tío No me lo cargo Venga, por favor Pero ¿cómo cojones Si no me lo he cargado, tío? Pero si no lo he dado la cabeza Que falso, tío Hola, le va a matar un puto misilazo Que lo... Pues chaval Lo va a gozar con el cabrón Lo va a gozar Ya verás Ya verás Como lo va a gozar Ya verás Como lo va a gozar Lo que pasa es que no me matan antes Es que no me matan antes Imagina que se lo han cargado, ¿no? Tenemos un centro de camino Hacia aquí Los putos médicos, tío Lo han cargado De vida, colega Te estoy pidiendo, por favor No, 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 no Mierda Mierda Te acabo de usar el RPG Mierda Mierda Fallo mío Fallo mío Oh, qué buena Qué buena, tío Pero... ¿Me la han desactivado? Vamos No me pueden a matar Ay, qué malo estoy haciendo ahí Qué mal lo he hecho Cularme, va Vamos Reanimarme, colegas Vamos Pero, qué, qué perros Qué perros, tío Muy bien Muy bien, chicos Pues esto es todo por hoy Es un nuevo live De Battlefield 3 Aquí como siempre existo Me he quedado el sexto De mi equipo 13-8 Y bueno Os dejaré con las chapitas A ver Qué tal van Así que Un saludo Y hasta la vista ¡Gracias!